Música Bueno, precisamente de las dificultades que ha habido en la ciudad, de una ciudad brava, una ciudad que se levanta, no nada más por los temas de seguridad, una ciudad que estamos en medio del desierto, una ciudad que ha salido a luchar, ha salido a través de su industria, su gente viene de varias partes de México, se compone de esa bravura de saber luchar cada día por ser una gran ciudad. Le están invirtiendo mucho al tema del arraigo, con la afición, con la gente aquí de la ciudad, entonces creo que eso es muy importante, para hacer un buen club, un buen proyecto, tienes que tomar en cuenta todas esas cosas. Ahorita vamos invictos, queremos seguir invictos, queremos seguir luchando, y es lo que hace la diferencia, la afición de Juárez nos exige mucho, y bueno, estamos trabajando con mucha ilusión para ir logrando día a día, semana a semana, torneo para torneo, el objetivo. Música Un grupo de personas que decidieron invertir en el fútbol mexicano, bastante seria, y bueno, los resultados se me hace que allí hablan por ellos mismos, y ha sido ese FC Juárez un éxito hasta este punto. Lo que nos ofrecía Juárez estaba clarito, que íbamos a pelear por el todo, por el ascenso, ya habían estado muy cerca acá, la afición, el estado que es, el estado de la ciudad que es muy grande. Música Tenemos que hay un buen plantel, y la expectativa por parte de la directiva, por parte nuestra, está muy alta, pero estamos tranquilos, vamos partido a partido. Música Pero creemos que el fútbol mexicano necesita gente seria detrás del fútbol, gente seria detrás de los equipos, que le apueste más a la parte social, más al traer algo, para que la ciudad viva y tenga un equipo de fútbol que se lo merece. Música Música